cómo va tu negocio de en la madre mejor que nunca del dispensario la marihuana medicinaria este sí los priores se están vendiendo ahora estoy soltando unos cartridge o aceitito unos chocolatitos a todas las más sueltos hay que de música cabrón si ahora mismo voy a tirar un grinder que se muña solo en la hierba yo lo subí yo no sé si lo viste bien viral de eso también lo voy a tirar como una gente papi me llega eso de la hierba me llega en verdad desde que grabé con snootoy wiskalifa me dieron la llave para fumar hasta en la casa blanca gallo puedo fumar en donde sea yo pensé que era broma cuando yo el cabrón parado no 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 eso también fue una de las experiencias más duras grabé con snootoy wiskalifa o sea tenerlos los dos son un tema y a john zeta los reyes de la hierba eso fue guau pero ven acá este pana te la enrola como es como en snootoy este es el pana que te la enrola no te le pagas 40 y 50 mil le subió a 60 mil por la inflación no tiene mucho dinero yo todavía lo enrolo todavía no estoy en esa pero si me gusta enrolar es como una terapia pero ya no tengo otra y la inflación no afecta a los precios de tu de tu muña es que la hierba el producto mío es algo tan brutal que la gente lo compra como quiera con qué persona te te falta por fumar o sea con quién tú quisieras fumar yo no quiero morirme sin fumar con snootoy no he fumado porque el día que fuimos a hacer el vídeo se falleció su mamá bendito y me dio y no pudo llegar pero grabó como que era su parte por allá pero fumé con wiskalifa papi que fuma pero otro nivel que papi no para de fumar en el o sea desde que llegó al set él no no paró de fumar se le acababa le daban otro se le acababa le daban otro y yo me quedaba como que cabrón y yo le pregunté bro you don't stop smoking y él me dijo guay por qué cabrón y yo le dije diablo es verdad cabrón bendito la bonfigli cabrón fumaba ese tipo fuma de verdad pero tú le has bajado le has bajado o sigues consumiendo la misma cantidad le he subido lo subo fumo 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 normal me entiendes pero dejé muchas cosas antes me metí a perco muchas de jeras perco estoy jugando más que marihuana me entiendes solo marihuana estoy tomando agua nada más también estoy tomando mucha agua que estoy tiene ti pero la marina no es borrón yo no veo alcohol para nada pero la marihuana tú nunca la vas a dejar verdad nunca la tú dijiste una vez me la diste en una entrevista que nunca vas a dejar la marihuana no no tú eres loco en verdad no me gusta marihuana y pronto voy a tirar te dije lo lo para que eso es más es más delicado aunque hablamos de eso cuando pasen un par de años y esté más no lo que a las cositas si los rooms los champiñones por lo que ya entendí eso es medicinar también me entiende y eso es otra vuelta pero no voy a hablar de eso este pedro capó habló también del ayahuasca y eso tiene que ver pero tiene que ver un poco con eso son medicinas espirituales pero dice que eso es bien fuerte cabrón se lo repito son medicinas espirituales no son eso no es para personas que pues tienen muchas adiciones o quieren limpiar su alma tienen mucho rendimiento o algo me entiende pues van ahí y eso es una medicina espiritual me entiende es como mira esto es otro esto es otro tema tan delicado es como el diente por eso tiene diente eso es un si tú lo buscas en internet o esto es un todo el ser humano tiene diente y cuando tú naces cuando vayas a morir y cuando tú sueñas tú te estimulas diente y por eso algunas veces tú sueñas cosas que te pasaron como que estaba aquí tú viste tu futuro gallo derramarte diente en tu sueño ok me entiende cuando tú te vayas a morir te vas a ir en el viaje si viste la luz te vas a ir en un viaje porque vas a derramar diente y eso es que te abre el tercer ojo y tú vas y ves esas cosas espirituales se te abre el tercer ojo si yo he visto papi yo soy chamán casi gallo ya entiende yo he visto yo yo por eso papi mucha gente el gobierno y muchas cosas desde chiquito te dijeron lávate la pasta con floruro verdad el floruro te coge la glándula pinar del cerebro que es lo que y te la pone te la tuesta te la pone bien dura igual que muchos productos y muchas comidas tienen esa sustancia para que te ponga para poner el ser humano bruto la hora me entiende para que no te aprendan qué es eso no quieren que tú sepa me entiende que es eso porque vas a despertar un lado del cerebro vas a ver la vida de otra forma me entiende no no vas a estar encerrado pero eso es otro eso es otro hablamos de eso en otro podcast eso es otro viaje bien cabrón sí papi en verdad eso es algo bien bien brutal gallo en verdad que este yo te diría que en el momento de que yo estuve así solo aparte de papi hice muchas cosas que me ayudaron a sanarme y mi alma y mi espíritu por dentro gallo en verdad y yo soy yo tú sabes que tú dices que yo he aprendido mucho y soy otra persona gallo mi espana lo saben ahora en esta gente sabe que antes yo me encabronaba de nada papi era mecha corta piso yo soy más tranquilo entiende yo sigo siendo la misma persona pero he aprendido y he madurado más y y y y y y